Zetas, ¿ganaste la llave y cien mil monedas? En cuanto toqué la llave, las monedas aparecieron en mi cuenta. ¿Te digo una cosa? Me estoy haciendo del daño de la impresión. ¿Qué demonios es un cataclizado? Una bomba. Mata a todos los avatares de un planeta. Hasta al dueño. ¿Quién quiere eso? Ay, oh, ay. Comprarían todo. ¿Veinte mil por la santa granada? Es una ganga. ¡Wow! ¡Un cubo de Zemekis! Quiero uno de esos. Ok, pero no te lo gastes todo. ¿Un traje de rankeáptico, X-One? ¡Ay, sí!